...nos guía, pero si tenemos que entrar por el sistema de aplicar multas, lo vamos a hacer. El sistema de detección de infracciones de tránsito a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo se puso en marcha hoy en nuestra ciudad. El inspector ve el vehículo, ve la patente y le abre el acta, en el acto. Entonces, después se individualiza a quién pertenece el automóvil, porque tenemos un padrón nacional con todos los vehículos, es decir, usted puede hacer una patente o una tramitación de transferencia de dominio de automotor en Jujuy o en Tierra del Fuego, y nosotros lo sabemos en 15 minutos. Le aclaro, yo he venido durante estos dos años firmando convenios, me falta firmar uno con Dios nada más, pues ya firmé convenios con todo el mundo, con todas las provincias, para poder tener toda la información que quiero tener acá, y hoy la tenemos. Por lo tanto, tiemblen infractores. ¿Cuándo se va a enterar el conductor que está detectada la infracción? Le va a llegar una comunicación postal, y además va a saber que va a tener una anotación en el registro que él tiene, ¿no es cierto?, no del registro personal, sino de la patente del vehículo, y eso le va a significar que el día que quiera transferir va a tener el problema, ¿entiendes? Esto funciona así en todo el mundo. Las cámaras que forman parte de este sistema están señalizadas en los corredores San Juan, de Colón a 9 de Julio, Rivadavia, de Buenos Aires a 20 de Septiembre, Güemes, de Gascón a Rodríguez Peña, 12 de Octubre, de la Avenida de los Trabajadores a Padre Duto, y la Avenida Constitución, de Félix Ucamet, a Ruta 2. Este sistema comienza con cinco zonas, ¿el objetivo es ampliarlas? El objetivo es ampliar a toda la ciudad, en algún momento en toda la ciudad vamos a estar controlando todo. Este centro de operaciones tiene 100 monitores, 65 son cámaras que están vigilando constantemente, de los cuales tres puestos estarán destinados a las multas, a detectar infracciones de los distintos conductores. Hasta el momento, ¿cuáles son las más comunes? Es un giro, tenés giro en U, giro a la izquierda, semáforo en rojo, mucho doble fila a esta hora de mediodía, pero frecuentemente es todo, mucho giro a la izquierda, por lo general. ¿Cuántas multas hiciste ya en este comienzo? Lo que va de esta mañana, ya habremos hecho más de 20, y es lo más tranquilo a esta hora. A partir siempre, a partir de las once y media, es cuando arranca más el movimiento, y ahora, te digo que ya arrancamos con todo a la mañana, mucho giro a nudo en el Constitución de Hiderqui, Roque la Costa, también mucha doble fila, más que nada, al mediodía. Los montos de las multas para las faltas graves ascienden a 8.174 pesos, mientras que las leves son de 1.484 pesos. Habrá una quita del 50% por pago voluntario. ¿Cómo se va a tomar en cuenta la doble fila, por ejemplo? El tiempo que alguien está en doble fila, si es para descenso de algún pasajero, ¿cómo se toma en cuenta esa infracción? Nosotros, en principio, vamos a utilizar el mismo criterio que venimos utilizando desde siempre, en realidad. Si se entiende que si es un ascenso o un descenso de pasajero, la doble fila es ínfima, hay una tolerancia que la vamos a tener en cuenta, obviamente. El problema radica en la gente que, por ejemplo, estaciona el vehículo en doble fila, lo apaga, se baja del vehículo, va a comprar lo que sea y después vuelve. Es una persona que interrumpe el tránsito y puede provocar un siniestro viral. Entonces, en base a eso, en lo que respecta a doble fila, es lo que vamos a tratar de trabajar. Claudio, ¿con las imágenes se limita la posibilidad de descargo del infractor? La verdad que es muy valioso poder aportar lo que son estas imágenes, no solamente la foto, sino también el video. Mínimamente va a ser un minuto de video donde se desarrolla todo lo que es la infracción. Esto se va a elevar el juzgado de falta una vez que está notificado el imputado de la falta y obviamente nos va a ayudar muchísimo en lo que respecta a la constatación del acto. Si bien las cámaras del COM no van a detectar la velocidad en la que se manejen los vehículos, se van a terminar algunas infracciones, dijo el intendente, haciendo hincapié en las picadas. Así es, eso con la llegada de la fotomulta. Ayer en La Plata firmaron el convenio. Se va a poner en marcha y en 60 o 90 días en la ciudad de Mar del Plata, en principio las zonas serán diferentes a donde están instaladas las cámaras, estos cinco corredores que hoy están controlándolo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero que hay un convenio con la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Ahí viene la provincia de la mano con la UTN. Y además, una vez que se detecten las infracciones, tendrán que ir al tribunal de falta de la provincia, en el caso de ser detectados por la fotomulta. Distinto a la situación de hoy, que el tribunal de falta será municipal. De esta manera lo anunciaba el intendente. Acabo de firmar ayer el contrato de las fotomultas, que van a comenzar a aplicarse rápidamente, van a empezar a aparecer los sistemas de control de Mar del Plata. Va a haber un periodo de prueba. Después va a haber un periodo, un tiempo, que creo que es una semana o una cosa así, en donde se van a calibrar los aparatos y demás, porque esto es una exigencia legal, que cumple autoridades del INDI, etc. Y se va a resolver el tema. Y ahí, el que exceda los límites de velocidad, también va a ser sancionado. Con eso les estoy diciendo, se terminaron las picadas en Mar del Plata, se terminaron las muertes terribles como las que hemos tenido, de gente arrastrada por vehículos, muertes en esquinas, etc. Este convenio fue aprobado por el Consejo Deliberante en una sesión de diciembre del año pasado. Y lo que se ha hecho es avanzar en la firma del convenio. Se van a llevar a cabo, como bien decía el Intendente, dos meses de señalización y simultáneamente de pruebas, en las cuales todas aquellas infracciones que se puedan labrar van a ser solamente un apercibimiento, no se van a aplicar sanciones de tipo económico. Y se van a instalar cinemómetros fijos en distintos lugares de la ciudad que van a estar establecidos de acuerdo al estudio que ha hecho el Observatorio Vial y que está trabajando con la UTN para determinar a ciencia cierta que esos son los lugares más calientes, si se quiere, desde el punto de vista de sinestralidad vial. Y lo que se busca con este sistema es sancionar y desalentar los excesos de velocidad, los cruces de semáforos en rojo. Y va a haber otros cinemómetros o radares colocados de manera móviles que van a ser cambiados de acuerdo a la necesidad del momento. Este convenio creemos que va a ser de gran utilidad porque de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en relaciones con otros municipios, han servido muchísimo para la baja de la sinestralidad vial y para el ordenamiento del tránsito. ¿Cuál será el porcentaje en el caso de las fotomultas que estará destinado en la recaudación al municipio? Nosotros, siguiendo el alineamiento que estableció la ordenanza del Consejo de Liberantes, se ha convenido que el 50% del monto de la multa vaya para el municipio y el otro tanto va a ser repartido entre la UTN y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. De ese 50% que ingresa al municipio, un 10% va a ser destinado a mejoramiento de la seguridad vial. Tiene un destino específico. Así que eso va a ser también un motivo importante para volcar recursos con esa finalidad de mejorar todo lo que hace a la seguridad vial en el Partido General de Rodón. ¿Creen que en el mes de mayo ya estará funcionando? Y bueno, eso te lo podemos asegurar a ciencia cierta cuando tengamos ya determinadas las zonas y las pruebas. Lo cierto es que van a ser dos meses de pruebas y posteriormente va a lanzarse. Nuestra idea es que cuanto antes. Sí, si es posible antes de medios de año sería lo ideal. Cambiamos de tema ahora. El presidente Mauricio Macri decidió que familiares de...